hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal el trailero virtual vamos a hacer un tutorial explicando cómo descargar e instalar el mapa ea versión 6.3 para el euro en la versión 1.42 este es un mapa que abarca gran parte de sudamérica tiene centrales incluidas totalmente gratis en las cuales puedes hacer trabajos con cualquier autobús también puedes hacer trabajos con troques no articulados o tipo tortón y también amigos no necesitan tener ningún dlc de expansión de mapa con que tengan el juego actualizado a la última versión con eso es más que suficiente vean el mapa amigos abarca gran parte de sudamérica la verdad es mucho territorio por recorrer yo no he recorrido todo el mapa amigos siempre que lo ve actualizado lo traigo al canal muy recomendable y sin más amigos por favor pónganse cómodos porque arrancamos vamos a empezar con los requisitos el único requisito es tener el juego actualizado a la última versión en steam amigos la versión más actual del juego es la 1.42.1.1s aunque también funciona con la beta ahora amigos vamos al canal del creador de este mapa para poder descargar los archivos primero que nada dejamos el apoyo like suscripción y activamos las campanitas luego amigos vamos a la descripción damos clic aquí vamos a bajar y vamos a descargar estos tres archivos nada más por lo regular amigos siempre actualiza autobuses troques pero por el momento no tiene nada actualizado a la 1.42 por lo cual nada más vamos a descargar el archivo mapa base 1 y base 2 para descargarlo vamos a dar clic en este enlace se va a abrir una pestaña nueva nos va a mandar esta página tenemos que dar clic en este botoncito azul cerramos la publicidad y como ven amigos inicia la descarga vamos a cerrar esta pestaña y vamos a hacer lo mismo para base 1 y base 2 vamos a descargar base 1 damos clic en el botoncito azul e inicia la descarga cerramos aquí amigos y vamos a hacer lo mismo para base 2 damos clic aquí damos clic en el botoncito azul e inicia la descarga y por último les voy a compartir mi perfil nuevo que crea amigos para esta versión del mapa para que no tengan ningún problema porque lo recomendable siempre es crear un perfil nuevo en cada actualización del juego vamos a ir a mi página en la descripción van a tener el link este perfil amigos tiene dinero nivel tiene garage todos desbloqueados lo único que no tiene son los concesionarios descubiertos pero bueno amigos eso lo pueden descubrir ustedes vamos a bajar tenemos por acá los créditos tenemos por acá las instrucciones pero no se preocupen porque ahorita vamos a hacer el tutorial simplemente bajamos y damos clic en este botoncito verde se abre una pestaña nueva vamos a dar clic en el botoncito naranja cerramos publicidad esperamos un momento e inicia la descarga descargado los mods vamos a tener estos cuatro archivos los cuales vienen comprimidos vamos a descomprimir los necesitan tener instalado un programa para descomprimir archivos en mi caso utilizo el programa un rar que es totalmente gratis amigos y muy sencillo de instalar y de usar en mi caso ya lo tengo instalado previamente ustedes lo instalan en caso que no lo tengan y una vez que lo tengan instalado simplemente amigos vamos a seleccionar todos los archivos clic derecho extraer aquí esperamos a que termine el proceso una vez que termina vamos a tener esta carpeta y tres archivos en terminación sss vamos a eliminar los archivos comprimidos cerramos aquí los seleccionamos y los eliminamos adiós amigos se fueron nos quedamos con la carpeta y los tres archivos en terminación sss primero vamos a copiar los archivos en terminación sss o lo que es el mapa amigos los seleccionamos los tres clic derecho cortar nos vamos a la carpeta documentos vamos a buscar la que por aquí la tengo documentos euro track simulator 2 carpeta mod y aquí amigos vamos a pegarlo me pide reemplazarlos porque ya los tengo ustedes simplemente lo pegan y listo nos regresamos amigos nos regresamos muy bien ahora amigos seleccionamos la carpeta clic derecho cortar nos vamos a la carpeta documentos euro track simulator 2 carpeta perfiles y aquí amigos vamos a pegarla aquí amigos me pasa lo mismo tengo que reemplazar la carpeta porque ya la tengo ustedes sólo la van a pegar y listo una vez que hagan esto nos vamos al juego una vez que estemos en el lanzador del juego vamos a buscar el perfil mapa ea 1.42 en mi caso me aparece amigos ya seleccionado porque es el que estaba utilizando si de pronto ustedes no les aparece seleccionado dan clic aquí amigos en esta pestaña y lo van a buscar lo seleccionan y una vez que lo tengan dan clic en gestor de mods aquí amigos vamos a activar los mods que descargamos instalamos en el siguiente orden primero el mapa damos doble clic lo tenemos activo luego vamos con base 2 damos doble clic y lo tenemos activo por último base 1 y lo tenemos activo posiblemente cuando tú te dirijas a gestor de mods te aparezca ya activado el mapa y arriba dos mods en rojo simplemente quitas esos mods que están en rojo y listo para quitarlos recuerden amigos que por ejemplo vamos a activar este simplemente lo seleccionas das doble clic y lo desactivas y listo la primera carga por favor amigos háganla solo con el mapa una vez que cargue ya van a activar todo lo demás recuerden la primera carga suele tardar amigos y suele tardar mucho incluso media hora o más y es normal porque tiene que cargar todo el mapa ea simplemente le dan tiempo amigos mientras ustedes sigan escuchando la música de fondo cuando está cargando el perfil quiere decir que sigue cargando denle el tiempo necesario vayan por un vaso de agua vayan a ver si ya puso la marrana por lo que sea amigos pero dejen cargar ese perfil una vez que ustedes vean que ya no se escucha la música de fondo es porque ya crashó y ya no va a cargar bien amigos arriba de esto en mi caso como ya verifique que el perfil funciona que el mapa funciona perfectamente voy a activar el autobús porque les voy a enseñar cómo hacer trabajos con los autobuses este autobús que estoy activando lo tienen en mi página en la descripción van a tener el link simplemente amigos vamos a confirmar los cambios y continuamos con la partida ya nos cargó el perfil amigos como pueden ver tenemos nivel 51 todo este dinero 843 garage dos camiones un remolque y un conductor si vamos habilidades van a tener amigos todo al tope a excepción de este último simplemente lo rellenan y listo ahora amigos vamos a cerrar aquí vamos al mapa tenemos por acá amigos el mapa ea pero ustedes cuando abren el mapa van a tener primero el mapa base del euro lo que tienen que hacer es recorrer todo a la parte izquierda y aquí vamos a tener el mapa ea si no les sale amigos el mapa ea o no les deja recorrer al lado izquierdo es por su route advisor o por su gps que están utilizando simplemente lo desactivan y con eso deben de poder recorrer todo el mapa ea sin ningún problema en mi canal tiene un vídeo amigos explicando cómo instalar este un route advisor para el american track simulator y el euro funciona desde la 1.40 hasta la 1.42 sin ningún problema bien amigos aquí tenemos el mapa allá simplemente este recorren todo y listo ahora amigos vamos a ver cómo hacer los trabajos con los autobuses el autobús que les voy a dejar amigos en la descripción lo van a poder comprar en cualquier concesionario mercedes pero también pueden ir directamente a marcas con modificaciones y aquí lo van a tener perfecto cerramos aquí amigos lo que les comentaba amigos es que este perfil por el momento sólo tiene descubierto dos concesionarios man y scania los demás tienen que descubrirlo ustedes pero no se preocupen amigos porque en la mayoría de los casos pueden ir directamente a marcas con modificaciones y aquí van a encontrar los mods pero amigos cerramos aquí vamos a ir a comprar remolques vamos a este apartado de pasajeros seleccionamos este comprar lo vamos a mandar al garage cd amigos porque de ahí vamos a salir lo seleccionamos y aceptar aceptar perfecto vamos a gestor de remolques seleccionamos el remolque amigos en este caso estoy utilizando este vamos a dar descartar que sí perfecto ahora sí amigos seleccionamos el remolque que compramos y le damos usar aceptar aceptar nuevamente cerramos aquí amigos vamos a inicio ahora amigos tengo que ir al garage cd para acoplar el remolque en este caso como yo me quedé amigos en la central de autobuses pues bueno tengo dos opciones ir al garage cd para acoplar el remolque o amigos estando en cualquier lugar simplemente activamos la cámara cero y pulsamos control más f9 con esto amigos ya tenemos acoplado el remolque vamos a ver vamos a quitar esto perfecto ahora amigos vamos a ir a mercado de trabajo vamos al mercado de mercancías y aquí amigos vamos a tener todos los trabajos disponibles para hacer trabajos con autobuses utilizando las centrales del juego y también el mod de pasajeros que tiene incluido este mapa simplemente van a seleccionar un trabajo amigos el que ustedes quieran supongamos que quieren este fijar como destino y listo tienen que ir al lugar que les marca para hacer este trabajo o en otro caso amigos pueden abrir el mapa e identificar las centrales porque van a tener este nombre rodoviaria van a ese lugar en este caso amigos miren aquí tenemos el icono para poder hacer el trabajo vamos hacia allá nos detenemos pulsamos enter mercado de mercancías y seleccionamos cualquiera de estos trabajos y listo amigos hacerlos y ya con esto pueden hacer trabajos con cualquier autobús utilizando el mod de centrales de este mapa también amigos tenemos este tipo de troques no articulados o tipo tortón con los cuales podemos hacer trabajos con este mapa ven amigos lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir a comprar remolque nos vamos a ea tracks y tenemos dos opciones remolque con carga seca y remolque refrigerado en teoría amigos podremos elegir cualquiera de los dos todo va a depender el tipo de remolque que tenga el troque en este caso el troque que estoy utilizando tiene una carga o una caja seca este debería de funcionar sin embargo amigos no funciona crashea por lo cual vamos a utilizar este el refrigerado independientemente el troque que utilice lo seleccionamos y damos clic en comprar lo vamos a mandar al garage cd amigos porque de ahí vamos a salir lo seleccionamos damos aceptar si bien amigos aceptar vamos a gestor de remolques seleccionamos el remolque que compramos y le damos usar decimos que si a que amigos va a tardar un poquito y va a salir está el mensaje damos clic en aceptar cerramos aquí amigos vamos a inicio y ya tenemos acoplado el remolque es un remolque invisible lo que vamos a hacer ahora amigos es ir directamente al mercado de trabajo mercado de mercancías y aquí amigos vamos a buscar un trabajo el juego se va a trabar tantito no es que se trabe se va como a lentizar un poco amigos y aquí vamos a buscar un trabajo que nos llame la atención el que ustedes quieran esto amigos va a pasar demasiado lento pero bueno hay que tener paciencia el mod funciona bien pero con estos detalles supongamos que quieren hacer este trabajo lo seleccionamos fijar como destino y ahora amigos sería cuestión de ir al lugar que te marca para hacer este trabajo y bueno amigos cabe mencionar que tanto el autobús que utilice en este tutorial como este troque lo van a tener en la descripción para que lo descarguen directamente desde mi página sin más amigos yo me despido espero que este vídeo les haya gustado sobre todo que les sirva si es así por favor suscríbanse activen las campanitas revienten ese botón de like compartan comenten muchas gracias a todos en especial a los colaboradores de canal muchísimas gracias les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós